Hola, bienvenidos, bienvenidas a Ahora Cocina Canario de Autor. Alberto Cándido es el chef de Quejaleo 19. Es todo un torbellino en la cocina y ya está preparando los ingredientes en la recoba para tener un plato exquisito con nosotros. Enseguida entramos ya en Los Fogones con Alberto Cándido. Mi nombre es Alberto Cándido, soy el chef de restaurante Quejaleo 19. Llevo casi 20 años en el apasionante mundo de la cocina. Comencé mi andadura ampliando horizontes. Me trasladé al País Vasco donde aprendí con algunos de los más grandes. En ese momento quería aproximarme a la alta cocina y a los trabajos de vanguardia. Unos cuantos años después atesoro todo el conocimiento adquirido y lo fusiono con la tradición gastronómica de nuestra tierra. Hoy lo primero que necesito es una buena carrillera y pocos sitios como la recoba para encontrarla. Hola, buenas tardes. ¿Tienes el pedido de las carrilleras para hacer el platito? ¿Tienes algún otro sabor o solo esto? No, nada más, solo esto. Muchas gracias. Ok, nos vemos. Y antes de meternos en cocina, tengo que conseguir un ingrediente estrella. Unas castañas que darán un toque muy especial a la receta que tengo en mente. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, buen día. Receta de Alberto Cándido del restaurante Quejaleo 19. Maíz estrellado, sal, pimienta y aceite de sésamo. Para el crujiente, una batata de yema de huevo mediana. Y para el polvo de maíz, 250 gramos de maíz frito. Bueno, pues ya tengo por aquí a Alberto Cándido del Quejaleo 19. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bien, muy bien. ¿Qué nos vas a cocinar? Cuéntanos, que tenemos todos los ingredientes por aquí. Sí, lo tenemos todo preparado. Ya hemos atisbado un poco viendo que comprar en el mercado, pero cuéntanos un poco, va. Bueno, pues vamos a hacer una receta con una carrillera de cochino negro. Bien. Para dar un poquito de valor al producto de aquí. Con un puré de castaña, un crujiente de batata y un polvito de milho. Ya estamos en época de castañas, es verdad que ya empezamos a la de castañas. Tanto que veo por la calle. Tanto calor y tanto calor. Efectivamente entramos ya, indefectiblemente, en otoño y ya tienen que aparecer las castañas. Y la carrillera, que es un producto la más agradecido. Sí, la verdad que sí. Como cada vez se está usando más, yo lo que quiero es intentar, en vez de quedarnos con la carrillera de ternera, pues también salir con una carrillera de cochino negro. Perfecto. Y las castañas, pues bueno, que uno siempre va por acá y está todo de ver los puestitos de castañas, asándolas con un olorcito. Y digo, mira, vamos a hacer una receta diferente con las castañitas. Y también tiene ese, vamos a ver cómo queda, ¿no? Ese dulzor. Sí, la castaña con el contraste de la carrillera, que tiene un sabor un poquito más fuerte. Claro. La batata lo deja un poquito más neutro. Y bueno, el polvito al final lo que le aporta es un poco más de decoración y de un crunchy divertido. Bueno, pues Alberto, venga. Pues venga. Soy todo tuyo. Vale. Todos los que nos están viendo también, así que empezamos. Vamos a empezar quitándole un poquito lo que es la grasa de arriba de lo que es la carrillera, limpiándola un poquito. Siempre en la carrillera hay que quitarle esa parte grasa. Claro. Intentándonos llevarnos la carne posible. Claro, porque esa parte nos evita que todo sea tan tierno, ¿verdad? Claro, claro. Que casi se desmeche ya sola cuando está cocinada. Apenas esta parte de la grasa al final es una parte bastante dura, entonces es mejor quitársela. Claro. El kilómetro cero es muy importante. Claro, claro. Y al final... Ganas en frescura, ganas en fronquitud, ganas en... Un trato directo y ayudamos también a la gente de aquí. Oye, todo lo que podamos ayudarnos entre nosotros, entre todos, bienvenido sea. Bueno, ahora vamos a sellar las carrilleras. Venga. Vamos a salpimentar primero un poco, a ver dónde es el asal y la pimienta. Ahí está el asal y la pimienta. Vamos a ganarla por aquí. Voy a bajar un poco el fuego. Sí, porque vamos. Lo hemos pasado, ¿eh? Sí, demasiado. Es que tenemos la última tecnología que no tiene cola. Yo con las placas estas... Esta gente me cansa que lo tiene todo de la última. Sí, sí, yo con las placas estas no funciona. Cuando tú ya te cocinas, ¿tienes también todo esto tan moderno? No, para nada. ¿Te das cuenta? Vamos, ya hemos salpimentado las carrilleras y ahora vamos a pasarlas por harina. Las energizamos, venga. Vamos a arreglarlas levemente ahí. Vale, entonces ahora me llevo para aquí, para tener un poquito más cerquita. Venga. Y vamos a volver a poner esto en el fuego. Perfecto. Y lo que hacemos es... Mascarlas, ¿no? Sí, mascarlas, intentarle quitar todo el exceso de harina que podamos. Vale. Al final no nos interesa, la harina lo que vamos a hacer es para que crea una peliculita y los jugos se creen del. La harina, la función que tiene aquí es la de sellar. Para que los jugos de la carne se queden dentro y después ya, pues, para quitarlas estos faldas y se queden todos los sabores dentro. Todo eso, esa carne y esa... Ese olor, esos efluvios. Lo que nos va a ayudar es a que quede más jugosita la carne y no... ¡Qué maravilla! Voy a pedir a la cámara que se venga para que todos puedan ver lo que está pasando ahí abajo. ¡Qué maravilla! ¡Qué pasada! Pues ahora vamos a sacar las carrilleras. Venga. Apago el fuego, ¿vale? Vamos a sacarla así. Venga, fuego apagado. Venga, te voy a dejar a ti que tú... Yo soy el de fuego, venga. ...con la placa que yo. Perfecto. Miren, miren qué maravilla, miren qué textura. Miren qué pinta tienen estas carrilleras de cochino negro. Canario. Bueno, toda buena carrillera tiene que tener también su verdurita, que realce y que resalte todos esos jugos. Alberto, oye, que he caleado 19 años, fue una parte del club de productos que te gusta Santa Cruz, ¿verdad? Sí. Cuéntanos, ¿qué ofreces en ese restaurante? Estamos intentando, llevamos un añito, no llevamos mucho tiempo tampoco. Estamos intentando hacer una cocina divertida, un sitio donde puedas ir a... Porque es un sitio un poco de cocina urbana, digamos, donde puedes también beber, comer, tomarte un cóctel. Y intentamos siempre ponerle valor al producto canario y hacer un concepto un poco diferente e innovar un poquito, para no aburrirnos y salir un poquito de la rutina. Fantástico. Ahí estamos cortando el puerro. La verdura. La zanahoria. Anaga Smart Destination. Al final, volvemos otra vez a lo mismo, el producto kilómetro cero. Eso es. A nuestras verduras, a nuestro campo, a la economía circular, ya que, bueno, pues, si fuese que lo de fuera es mejor, pero no es el caso. Pero no es el caso. Y es lo que comentaba antes, al final hay que intentar darle un poco de valor a las cosas que tenemos aquí, porque al final se puede hacer una buena comida. Es un pecado, ¿no? Siempre con el complejo de que lo nuestro es menos o inferior. Y yo creo que para nada. Pero tú, un pedazo de cebolla esa. Sí. Madre de Dios. De aquí, del mercado. Madre de Dios. Es una pasada lo de la placa, ¿eh? No me dirás que en un segundo está el aceite caliente. En un momentito. Es que no estamos haciendo trucos aquí. Vamos. Están viendo ustedes lo que está pasando. Vamos. En riguroso, directo, sin cortar. Yo digo lo de la... Ya has cortado, he encendido la placa y ya tenemos el aceite ahí crepitando. Voy a echarle un poquito de sal para que suben las verduras. Siempre es importante, ayudan a sudar. Que se está notando además el juguito de la carne. Sí. El olor además se está mezclando el de la verdura con el de las cordilleras. Esa es la idea, coger un poquito el fondo del sellado. Levantar la carne esa que tienes al fondo. Deslazar un poquito y entonces ya por lo menos ahí podemos hacer todo y coger todos los sabores. Lo que vamos a hacer es guisar la castaña. Perfecto. La tenemos aquí, cogiditas fresquitas. La tenemos en todos lados ahora, todos los puestos con la calle. Te digo que el pastel de las primeras es también de tamaño. Sí, sí, sí. Son gatitas. Están hermositas, están hermositas. Sí, sí, sí. Me las dieron hermosas. Y lo que vamos a hacer es poner un poquito de anís estrellado. Oye, qué bonito. Dentro, ¿vale? Qué detalle. Un poquito. Anís estrellado. Qué bien. Y lo que hacemos es guisarlo. Venga. Un golpito, guisarlo con el anís para que coja sabor. Oye, a mí me ha gustado esto. Yo ya me he hecho ya con la placa y así es el de la placa ya. Hasta que te guise la castaña. ¿Cuál jugo más encender? ¿El de aquí? Ya lo hemos encendido. Este, pues venga, perfecto. Este sí puede estar al nueve porque con más agua no se va a quemar. Perfecto. Bueno, pues entonces... Bueno, tenemos las castañas guisándose con anís estrellado. Hemos puesto un puñado de castañas y un anís estrellado. Eso es. Tenemos las verduras cochándose. Aquí tenemos ya las cargilleras marcadas con un poquito de harina para sellar. Eso es. Veo por ahí batata, veo por ahí mantequilla, veo por ahí leche. Pues eso, la mantequilla y la leche la vamos a utilizar para cuando las castañas estén guisadas. Vamos a reducir un poquito con mantequilla, leche y castaña para hacer el puré. Claro. Vamos a hacer un cortito aquí para que más o menos nos salga un poquitín más larga de lo que queremos. Venga, vale. Y vamos a intentar cortar a cuchillo lo más fino que podamos. Sí, claro. No va a ser fácil, pero oye. Pero no, pero bueno. Ahí está, sí. Ahí están saliendo ya. Ya salen, ya. Qué maravilla. Oye, qué bonito el color de esta batata, ¿eh? Sí. Colores de batatas. Sí, la verdad, hay un color, pero a mí siempre me gusta buscar un color que más o menos... Claro. Case con el plato. Case con el plato y siempre buscando el fondo del color que tenga el puré, en este caso, la carne y demás. Oye, te iba a decir, no cuándo aprendiste a cortar batatas, sino cuándo se te ocurrió a ti que ibas a ser cocinero y te ibas a ganar la vida con esto. Pues la verdad que de joven, la verdad que uno no era muy buen estudiante, la verdad, y al final... Pero no era muy buen estudiante porque ya quería ser cocinero o fuiste cocinero porque no era muy buen estudiante. Fui cocinero porque no era muy buen estudiante. Entonces al final no era buen estudiante y lo dejé. En casa te dijeron, métete en algún sitio y tú te metiste en la cocina. Algo tienes que hacer. Y me metí en la cocina como venga, es lo primero. Y al final, pues mira, me gustó. Es apasionante. Estudié aquí y yo, pues gracias a un profesor que tuve, que me estuvo dando clases aquí, me animé, me fui al País Vasco, San Sebastián. Qué bueno. Me formé un poquito más y me quedé seis años trabajando ahí. ¿Qué estuviste haciendo allá? ¿Dónde estuviste? Allí pues estuve con Arzac, con Berazategui. ¿Estuviste con Guamari y con Elena? Sí, estuve con el emirador de Olía, con Rubén Trincado, a Sierra Val. Vale, primero hice un cursito y después me quedé con ellos trabajando. Qué maravilla. Cuando tenía me quedé cinco años. O sea, que mal, mal, mal no estuve ahí tampoco. La verdad es que tenemos en Canarias y concretamente en Tenerife y trabajando en Santa Cruz y Tenerife un montón de chefs muy bien formados con un conocimiento y con una trayectoria excelente. Y esto también tenemos que saberlo y tenemos que conocerlo. Tenemos que ponerlo en valor. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, vamos a seguir. Metemos ya las carrilleras, ¿no? Vamos a meter las carrilleras. Ya tenemos esto pochadito. Claro. Y lo que vamos a hacer es introducir las carrilleras dentro de las verduritas. Vale. Las vamos a meter aquí. ¿Y qué mejunje le vas a poner sobre la verdura y sobre la carne? A ver, cuéntame. Un poquito de vino. Sencillito, ¿no? Sí, sencillito. Y un poquito de agua o caldo, que en este caso lo vamos a utilizar agua. Vino y agua. Vale. Si casi te tienen un caldo o un huesito que lo hayas sobrado, por enriquecer un poco. A lo mejor tostado y hacer un caldito nunca viene mal. Nada, ahora lo que voy a hacer es añadir el vinito, ¿vale? Para que ahora ya subimos el fueguito, ya así, chú, chú, chú. Perfecto, el chup, chup, sí, sí. Y ahora vamos a echar el vinito. La alegría. Vamos a echar el vinito. Vino tinto. Vino tinto. También de la tierra. Ya lo tenemos, ya lo tenemos. Ya está el fuego puesto ya. El fuego no falla, ¿eh? Ya lo tienes preparado ya. Si es que va más rápido tú que yo. Lo pongo al máximo. Sí, yo pongo al máximo. Venga. Para que de ahí chup, chup. Ahora ya tenemos, si te fijas, tenemos ya el vino ya totalmente. Eso te iba a preguntar, ya es momento de añadir el agua, ¿no? Ya es momento de aguantar el agua. Fíjate que ya no hay vino. No, y además ya no hay olor, la nota etílica ya no está. Y la carrillera, fíjate, si te fijas que ya ha cambiado un poquito de color, ha chupado un poco el vino. Sí, 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 sí. Y ahora pues añadimos agua. Qué linda tiene, Dios mío. Qué linda tiene esta caldo. Que si tenemos en casa caldo, pues también caldo. Siempre mejor caldo que agua. Vale. A su elección, caldo o agua. Bueno, pues entonces esto lo vamos a dejar ahora, ya está subido al máximo, ¿no? Sí, está al máximo. Vale, y esto lo que haremos ahora es reducirlo un poco. Vale. Recordemos que en las castañas lo único que llegaban era un anís estrellado. Anís estrellado, sí. Una de estrelladas en anís estrellado nada más. Esto ya está, ¿no? Ya está casi, sí. Le vamos a echar un culín de leche, dejar que rebusca un poquitín nada más, un poquito nada más. Vale. Vale. El fuego hay que coja rapidito. Y eso va directamente al brazo. Esto va directamente al brazo para titular. Perfecto. Y vamos viendo si necesitamos una textura un poquito más densa, un poquito más líquida, vamos controlando un poco con la leche. Lo que vas a conseguir, igualmente es una crema, ¿no? Es una crema. La idea es hacer un puré de castaña que acompaña a la carrillera y… Perfecto. Oler, huele, ya que alimenta. Ya, pero ya, pero ya ayude, le voy a decir que me eches la leche ahí. Lo suponía. Mira, aquí estábamos, ¿no? Ya que… A ver. Así seguimos ya la… ¿Lo va usted diciendo? Un poquito más. Ahí, ya. ¿Ya? Perfecto. 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 Lo voy a poner aquí. Bueno, sacamos las carrilleras ya. Ya las tenemos. Bien marcaditas, bien guisaditas. Fíjense ustedes el color, cómo ha cogido el color del vinito también. Qué maravilla. Bueno, estas carrilleras van a ser un poquito más pequeñas. Oye, ¿es el ritual de cocinar carrilleras? ¿Es un producto que te gusta cocinar? La verdad que sí me gusta. Además, lo cociné mucho, mucho, mucho en el País Vasco hace muchos años cuando hacíamos… Sí, porque se ha puesto de moda ahora aquí. Se ha puesto de moda ahora aquí, pero esto de la península ha llevado toda la vida. Antiguamente, sí, eso ya toda la vida siempre me he hecho. Esto va para la termomix, ¿no? Esto lo que vamos a hacer ahora es pasarlo a la termomix para triturar. Perfecto. Que es la propia salsa de las propias verduras, del guiso con el vino y la carne. Venga, pues lo metemos ahora a la termomix y lo sacamos ya. He hecho la salsa para después glasearlo con las carrilleras. Fantástico. Bueno, pues vamos entonces a triturar las verduritas con el vinito. Qué pinta tienen esas verduras, ese puerro, esa zanahoria. Qué maravilla esa cebollita. Vamos a clavar las cositas aquí. Cortamos la carrillera. Cortando la carrillera estamos. Perfecto. Ya la tenemos guisadita y ya la suelo partir en tres trozos, cuatro, dependiendo de cómo sea. A veces sí que verá que la carrillera no viene siempre exactamente del mismo tamaño. Perfecto. Yo te voy poniendo otra vez el fuego. Muy bien. Muchas gracias. Ahí está el fuego puesto. Y vamos a echar la salsa. Vamos a echar la salsita que acabamos de sacar de la termomix. Eso es. Es más que la salsa de las verduras. Es lo que trituramos, las verduras con el vino. Con el vino, que ha enriquecido también con la carrillera. Eso es. Y ahí la tenemos. Fijaros ustedes. ¡Oh! Qué olor tan rico. Y ahora lo que hacemos. ¿Qué nos queda con esa salsa? Ponerle las carnetas. Colocar la carneta. Vale. Vamos a ir colocándola. De coger temperatura. Y que la seo un poquito con la salsita. Vale. Esta salsita siempre va a ir espesando con la carne un poquito. Perfecto. ¿Por qué le hemos echado agua y hemos tenido todo el tiempo la batata en ese agua? Cuéntanos. Pues porque es muy importante que a la hora de cortarla, dejála en agua. Primero para quitarle la fécula que tenga la batata en este caso. Para que a la hora de freírnos se nos queden pegadas entre sí. Vale. Es muy importante. Vale. Y también por tema de conservación. Perfecto. Vale. Pero también es muy importante. Si la dejamos en agua, las lavamos y le quitamos toda la fécula. A la hora de freírla se nos hará más fácil. Y por eso le quedan pegadas entre sí. Genial. Pues aquí el aceite te está ya reclamando también. Fíjate. Escucha. Sí, ya está. Ahí va. Misma. Una plaquita de inducción para el restaurante. Sí, sí, sí. La pedimos para Reyes. Sí, sí, sí. Totalmente. Bueno. Bueno, vamos a salar esto un poquito también. Vale. ¿Le ponemos la sal antes de tirarla a la aceite? Un poquito nada más. Sí. Un poquito nada más. Vale. Ahí está el chuchup. Qué maravilla. Vamos a darle un poquito el fuego. Venga. Póngelo en el tres, por favor. Venga, perfecto. En el tres. Oído cocina. Esto al final tampoco nos interesa que fría con tanta temperatura, porque al final si no se nos van a quemar y no se van a quedar crujientes. Entonces, esa es la idea, ¿verdad? Oye, qué pinta. Cómo ha cambiado de color, además. Pues sí. Vamos a coger aquí para darle unas bolsitas. Bueno, chef, ya lo tenemos todo. Lo tenemos todo. Hemos visto ese polvo de Kikos, ese polvo de Millos. Sí, normal. Que has hecho... Una cosa muy sencilla, triturarlo nada más. Y ya está frito. Lo tenemos todo ya, así que nos queda nada más que emplatar. En emplatar nada más. Pues somos todo vista, todo ojos. Pues venga, vamos para allá. Venga. Vamos a poner el puré de castaña, ¿vale? En la base. Venga. La cremita de castaña en la base. Ahora vamos a hacer un poquito... Un círculo, ¿no? Un círculo, un poquito. Bien. Un poquito. Vamos a pintar un poco, ¿no? El plato. Para que quede cuqui. Y ahora vamos a poner las carrilleras. Bueno, vamos a poner primero el polvo de Millos. Sí, mejor. Venga. Oye, mira tú. Qué bonito. Qué bonito. Esa circunferencia con ese polvo de Millos alrededor. Lo ponemos. Vale. Ahora vamos a poner la carrillera. Con todo su jugo. Sí. Lo ponemos encima, ¿no? Encima del... Como si fuese la cama de castaña, ¿no? Y encima la carrillera. Ya la salsa ya ha engordado y ya se ha laseado con la carne. Claro. Y liga perfecta ahí. Y liga perfecta. Al final la carrillera también es una carne que tiene bastante gelatina. Claro. Y también ayuda mucho a que se... Qué amalgada de colores también tan bonita. Muy cromático el plato. Bueno, yo creo que ya está. Sí, claro que sí. Vale. Claro que sí. Ahora vamos a echarle unas... Los chips de batata. Los chips de batata. Vale. Vamos a colocarlas de una forma... Aleatoria. Aleatoria y vamos a intentar que quede bonito. Vale. Bueno, pues ese toque al final atrevido, ¿no? Sí, un poquito de... Porque digamos que rompe con todo el... Digamos, la... Sí, lo que es la estética del plato un poco sí. Pero darle un toquito picante. Tampoco viene mal. Y ya de paso, pues, ponemos un mojito rojo, una cosita nuestra de aquí. Bien. Y vamos a poner unos puntitos. Bien. Fantástico. Rompe con todo. Rompe con, digamos, el esquema del resto del plato en el sabor y también en color. Sí. Indudablemente. Sí, vamos a intentar jugar un poquito con los colores y, bueno, lo del mojo más bien es un poco para... Pues ya lo tenemos. ...algo más canario. Ya lo tenemos, chef. Ya lo tenemos. Aquí tenemos el plato de Alberto de Quejaleo 19. Elaboración. Para empezar con las carrilleras, colocamos en una cazuela un buen chorro de aceite a fuego fuerte. A continuación, limpiamos las carrilleras del exceso de grasa y la telilla. Salpimentamos las carrilleras y pasamos por harina. Cuando el aceite esté caliente, añadimos las carrilleras y sellamos por los dos lados. Retiramos y reservamos. Lavamos y picamos las verduras y, en la misma cazuela de dorar las carrilleras, incorporamos las verduras de 10 a 15 minutos para que se pochen bien a fuego medio y removiendo de vez en cuando. Añadimos el vino tinto. Dejamos que se evapore todo el alcohol. Añadimos el caldo o agua y colocamos las carrilleras que deben quedar totalmente cubiertas por el líquido. Dejamos que se cocine durante dos horas a fuego medio, vigilando que no se quede sin salsa o se pegue a la cazuela. Para elaborar el puré de castaña, la introducimos en una cazuela con abundante agua arometesada con anís estrellado y abrimos durante 15 o 20 minutos. Ponemos en una sartén la mantequilla y añadimos las castañas peladas, la leche y dejamos reducir 20 minutos más. Salpimentamos, trituramos hasta conseguir una textura densa y terminamos con unas gotas de aceite de sésamo. Para el crujiente, limpiamos y cortamos la batata con piel en rodajas muy finas y, por último, sumergimos las rodajas de batatas en aceite caliente de 150 grados, removiendo y dándole la vuelta si fuese necesario hasta que estén crujientes. Reservamos y colocamos sobre un papel absorbente para retirar el exceso de grasa y, para el polvo de maíz tostado, trituramos los millos hasta conseguir una textura de tierra. Para el emplatado, colocamos una base de puré de castaña y espolvoreamos una cuchara de polvo de millo y, sobre esta cama, apoyamos las carrilleras de cochino negro y decoramos con crujiente de batata. Un lujo de propuesta. Alberto, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta ocasión. Oye, te voy a hacer entrega de este delantal del Club de Productos de Busta Santa Cruz, San Alga Smart Destination. Muchas gracias. Para que lo tengas en tu cocina y te acuerdes de nosotros con cariño y de esta ocasión. Seguro que sí, seguro que sí, que me lo voy a poner en mi cocina y me voy a acordar mucho de ustedes. Te queda perfecto. Y quiero agradecerle al Ayuntamiento y a la Sociedad de Desarrollo que se han portado también con nosotros y nos hayan dejado plasmar a los cocineros y a la hostelería el trabajo como que hacemos. Pues la próxima vez nos vemos en Queja Leo 19. Ahí estaremos. En la mañana. Ahí estaremos y espero verte ahí. Perfecto. Señoras, señores, gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.